Hola hola hoy les traigo un vídeo diferente hoy es un vídeo de tiktok van a ser prácticamente makeup hacks o beauty hacks cualquiera de los dos y pues sí este es un vídeo totalmente diferente así que espero les guste y no olviden suscribirse antes de irse activen la campanita de notificaciones para que les notifiquen cuando subo un nuevo vídeo sigan viendo para comenzar voy a hacer este prácticamente pintar las cejas y ver cómo quedan se supone que te tiene que hacer más relleno se te tienen que ver más rellenitas las cejas con más pelitos y así aquí les voy a poner el vídeo para que vean cómo lo hace la chica de tiktok esto lo encontré en la tienda y vamos a ver si funciona con la puntita de atrás de esto dice que tengo que disolver se va a ver así y se supone que lo tengo que disolver así ok voy a disolverlo completamente y ya que esté listo regreso ok i'm back so está listo ok allí está una y me voy a hacer la otra y regreso ahí está mi timer por 5 minutos y los veo cuando estemos listos ok so así está hasta ahorita y sólo faltan 30 segundos ok so voy a comenzar a removerlo con una toallita desmaquillante ok i can't see like a small like really small difference not that much ok now i'm back ya con mi cara lavada este makeup hack creo que sí funciona porque se me da la se me ve como que están más full there como que están más como que tengo más vellito so sí creo que este makeup hack sí funciona ok so now este es del que he estado más excited de probar porque este makeup hack sí la verdad que mucha mucha gente lo está utilizando y me intrigó y dije lo tengo que probar y pues sí prácticamente se trata de que una o sea tienes que aplicar polvo y moisturize y poner polvo y luego ahora sí el primer luego setting spray o creo que es primero setting spray y luego primer y todas esas cosas antes de aplicar la foundation so los voy a dejar con el video para que vean como lo hace esta chica de tiktok if you wear makeup watch change your whole routine and try this instead moisturize first then after moisturizing take some translucent powder I usually use the fit me one and I just lightly dab it all over my face not too much then take some setting spray could be any setting spray I usually use the NYX one after the setting spray take a primer and just put your primer also wait for the setting spray to dry first then just put on your foundation and just see what happens and how amazing your fucking makeup is gonna look and it's gonna stay on 24-7 and it's not gonna crease it's a technique that's probably still used by so many other people I heard that it's been used for like a long time but I just found out about it and honestly look I don't have the okay but I'm gonna use this one este es el que tengo y es más similar a eso so okay so I moisturized my face so now I'm gonna go with the translucent powder and this one is from Seattle, London se supone que tengo que ir con una esponjita y aplicarlo en mi cara it says just lightly so no mucho so I'm gonna do my brows and I'll be back with the rest okay so um I almost have my brows no he delineado lo de arriba porque um necesito hacer mi cara primero para seguir so I'm going to use this one the elf this one is the poreless one I'm going to apply my foundation and I'm gonna go with this Frankie Rose this one is the shade 102 shut up what what ok ahora voy a hacer este que como que no sé me da cosa utilizar cosas de la cocina o de cosas así que tenga que ver con comida y así para la cara entonces dije ok puede que sea muy bueno este so por eso lo voy a probar a ver qué y pues sí es prácticamente cornstarch así se llama si es corn starch y prácticamente lo utiliza como setting powder lo utiliza la muchacha así que les voy a dejar el video para que vean como lo hace y así la y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero me parece que tengo como 1000 lbs de powder en mi face yo, eso es lo que pasa voy a tomar la cara con el mismo brush no sé, así que voy a seguir así que voy a volver con mi whole face ok, i'm back terminé haciendo este look ok, so, aquí vienen un poquito de cons o bastantes cons so, um, yep, no, i wouldn't use it because i don't know if it's like i have so much powder under my eyes otra cosa que con el cornstarch no se aplicó, o sea, no se puede aplicar bien el highlight no se te queda bien ahí oh, al momento de que estaba aplicando sombra debajo también se... yendo en boronitas so, that one, it's a no definitely not y deja la marca también hasta donde llega el polvo, aquí deja la marca a mí no me gustó, no me gustó ese so, now, um, la foundation con todo el proceso anterior se me olvidó aplicar setting spray se me olvidó porque se tenía que aplicar setting spray antes pero lo que es la foundation y todo eso that one is a really, really good makeup hack so, that one is a big, 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 yes miren, me voy a acercar no se si pueden ver ok, so, y, ah, por último el último, sí, hice muy poquitos pero fueron los que encontré so, decidí hacerlos los que tenía y, pues sí, este se trata de prácticamente baby oil con, combinarlo con tu perfume para que te dure más so, ah, les voy a dejar aquí el video para que vean antes de continuar aceite de bebé and, tu perfume cualquier perfume que tú utilices and, let me clean my hand that's kind of dirty my Giorgio Armani es este voy a agregar solo ok, ya quedo con ese suficiente cotonete cotonete and, I'm going to mix this ok, and then se supone que ya una vez que esté ahí mixteado tengo que poner en mi mano así y lo ponen aquí aquí es donde la puso la muchacha pero es aceitito así que y este makeup hack me gustó también me encantó es es una buena idea también este es un big yes and hemos llegado al final de este video gracias por ver y espero les haya gustado este video diferente a los que normalmente he puesto en mi youtube channel pero espero les guste si les gusta háganme saber con likes o comentarios y para así yo saber y no sé hacerles más videos de estos so eso es todo gracias por ver y nos vemos en un próximo video bye chau